Cantándole a los sueños que tenía Y que un día la vida me los regaló Cantar con los amigos que quería Cantar codo con codo la misma canción Es el que la tierra que nos dio nacer Se acoprise nuestra forma de ser Como dos probadores y bohemios Nosotros enamorados cantamos sin querer Siempre así te cantamos, siempre así Un universo lleno de ilusiones Un mundo nuevo lleno de canciones Y el corazón entero para ti Siempre así te cantamos, siempre así Olvídate de la melancolía Ven a cantar lo hermoso de la vida En mi canción la guardo solo para ti Te podría contarte por casualidad No te sabía decir la verdad Porque cantando llego hasta cualquier lugar Puede mi fantasía si dejo de cantar El amor que casi en todo tiene que ver De tu locura yo me capriché De tu locura yo me capriché Fuera maripos y me aburgué Todas otra vez Si a ti no te tuviera Yo que podría ser Siempre así te cantamos, siempre así Un universo lleno de ilusiones Un mundo nuevo lleno de canciones Y el corazón entero para ti Siempre así te cantamos, siempre así Olvídate de la melancolía Ven a cantar lo hermoso de la vida En mi canción la guardo solo para ti Siempre así te cantamos, siempre así Un universo lleno de ilusiones Un mundo nuevo lleno de canciones Y el corazón entero para ti Siempre así te cantamos, siempre así Olvídate de la melancolía Ven a cantar lo hermoso de la vida En mi canción la guardo solo para ti